La corbata con motivos de colores azul y gris resalta en esa tuenda negro que decidió aportar para el evento especial, San Fogarino. Aunque pareciera un tipo duro, sonríe a todo aquel que ve pasar. Se acomoda los lentes después de percibir que los tenía un poco chuecos. Está listo para la foto, solo falta Paul Banks, ahí está, ocultando su mirada detrás de unas gafas oscuras. Todo está listo. Marauder está aquí y nadie lo puede evitar. 24 de agosto era el plazo y se ha cumplido. Interpol decidió presentar en exclusiva su nuevo disco en Chumel con Chumel Torres, a través de las pantallas de HBO. El lanzamiento mundial del más reciente álbum de una de las bandas más representativas del post-punk contemporáneo, es toda una realidad y la esperamos desde hace cuatro años. Marauder, queridos todos, Marauder está aquí. Interpol y Chumel Torres, una combinación que no se veía venir. En voz de propio Paul Banks, vocalista de Interpol, este nuevo disco prácticamente estuvo a nada de convertirse en una bestia. Metafóricamente hablando, claro está. El líder de la banda trasladó sus más oscuros y también divertidos demonios a un personaje. Es una faceta de mí mismo. Ese es el tipo que arruina amistades y hace cosas locas. Es representativo de una personalidad que es mejor que resida en un disco, declaró Banks respecto a este nuevo disco. Y sí, eso es Marauder. Un alter ego que salió de lo más profundo de las entrañas de Interpol, para llegar a nuestros oídos en formato musical, necesitaban ponerle un nombre y ese fue, Marauder. Ahora podrás ser testigo del lanzamiento mundial de este nuevo material discográfico en el espacio que Chumel Torres tiene en HBO, Chumel con Chumel Torres, que se define como la madre luchona de la comedia política, también se cataloga como archi-fan de Interpol. Nosotros, como Chumel, ansiosos por escuchar Marauder completo. Foto, cortesía a HBO de Robert, un líder de culto convertido en canción. Parecía que Marauder está lleno de personajes que salieron del colectivo imaginario de las mentes de Interpol. De Robert es el perfecto ejemplo de ello. De acuerdo al propio Paul Banks, de Robert, canción que eligieron como sencillo para lanzar este nuevo disco, narra la historia de origen del personaje que se va describiendo conforme pasa la canción. Es el nacimiento de un líder de culto. De Robert, tema del cual se grabó el video en la Ciudad de México, relata la vida de un artista con frustraciones, de una persona que tiene enlatado un cúmulo de emociones que no puede aguantar más y que así, de la nada, las externa. Es un hombre al borde, un artista bajo grandes presiones, y rodeada de frustraciones existenciales. Un hipster distraído que disfruta de los psicodélicos, cuentan los Interpol en un comunicado de prensa que sirvió en julio pasado para el lanzamiento del sencillo. De Robert también es un personaje en todo este colectivo llamado Marauder, el nuevo disco de Interpol. Video YouTube, vía Interpol Elliot Richardson, el hombre de la portada de Marauder. Chumelo toma en sus manos, tener de frente un disco que ha sido esperado por mucha gente durante cuatro años, es un gran compromiso. Lo mira, repasa la imagen de la portada y pareciera preguntarse quién es el que aparece ahí, solitario, rodeado de micrófonos. La portada de Marauder la protagoniza una imagen en blanco y negro de Elliot Richardson, quien en 1973 fuera secretario de la Defensa y procurador fiscal en Estados Unidos. La fotografía capta el momento en el que Richardson anuncia su renuncia al cargo, pues no estaba dispuesto a seguir órdenes específicas del entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, cuáles fueron esas instrucciones. Despedir al fiscal especial Archibald Gox, quien trabajaba en conjunto con Richardson en las investigaciones del famoso Watergate. Interpol sigue con los personajes misteriosos en torno a Marauder, Elliot Richardson en la portada de Marauder. Foto, veintitantos 24 de agosto, el día de punto la fecha llegó y no podemos estar más que ansiosos para escuchar este nuevo material discográfico de Interpol. Marauder contó con la producción de Dave Friedman, quien ya antes había trabajado con bandas como The Flaming Lips, MGMT e incluso Mercury Reb. El sello bajo el cual este disco sale a la venta es Matador Records y sí, estamos ansiosos por reproducirlo completo. Seguramente The Robert y el Jock Richardson no son los únicos que rodean a Marauder. Quizá hasta saque también a relucir tu demonio interior al paso de las canciones. Podría interesarte, Interpol y su post-punk revival están listos para dar concierto en la CDMX de Robert, el nuevo video de Interpol grabado en la CDMX Polvo RSI. En vinilo te convertirás. Adiós. ¡ Mickey! ¡Muy! 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 ¡Gracias!